¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Audio Jungle ¡Ay, de Lex ahí! Buenas campañas, haciendo el equipo de la Artura, ¿eh? ¡Escurra! Perfecto, el cierre de la Artura ¡Majini! ¡Granpera de los centros! ¡Oh! ¡Gracias! 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 El número 11 Tiene la pelota Pobola metió para Andrada viene Quiroga por adentro Arturia ¡Sigue jugando rápido para Romero! ¡Tocándose fuera para que le pegue a Arturia! ¡Arturia! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Recupera el 10 Ahí está Salto para tratar de imprimir la contra el envío largo para Venegas buen anticipo defensivo de Arturia tal pone que la va controlando y va jugando hacia atrás Maffini Arturia enganchó allá va Villalba y no la pudo controlar vio y el control siempre es algo importante le quedó Arturia que sacó un derechazo arriba cuando ahora sí llueve un poquito más fuerte va Cuello Galeano el puntano que la devuelve para que vaya otra vez Cuello desde el piso apareció Arturia y la recuperación del... en el área de cabeza la saca Chucarro quiere por allí Blanca cabecea bien la pelota va contra la raya pelear Cuello abajo marca Arturia la pelota no sale ahora sí y el lateral la juega para el otro coronel y ahora para Orozco el 10 que juega de primera para Ramos buen pase ahora para Berterame cierra justo Arturia era buena la jugada después centro de Talpone Arturia el balón por los aires López para anticiparse ganar con el pecho Arturia para complementar otra vez López venía para Barbona después del pique logra bajarla tras el control el izaje de mano el envío se va abriendo al punto penal arriba Arturia tapó el arquero tapó el arquero y después de taco le remataba la ave en su origen y entonces ahora Villaruel para meterle a contra va jugando hacia afuera para que intente Fernández autor del único gol del partido le robó bien Arturia Cardona el pase vino por Talpone intentando el taco lejos Romero había cortado primero Solari el fútbol viene desde el fondo por Arturia buen cambio de frente la busca Valiente invirtieron Valiente y Cainelli Lago pierde buen anticipo de Arturia Arturia para Silva se va el tanque Silva entregando para Talpone se abre Arturia libre por afuera espera Flores Arturia y el pelotazo frontal mandó para Silva la aguanta con el pecho Silva en el reducido ¿Tenés el resto de lo del equipo cordobés? La busca Villalba va a ganar Villalba Villalba y Pietro Borja Viene Arturia recibió de Petroli cambia para Talpone Siempre va para Herrera Luciano Herrera mano a mano con Arturia se le mete Herrera a Dion Arturia saca a Maffini para mi gusto el mejor de estudiantes Río Cuarto Arturia firme el capitán el número 2 Castetti la pelota al costado Maffini Arturia cambio hacia Valiente la baja al 16 el segundo tiempo la tiene menos otra vez la apertura para Bobone se mete Tolosa viene al centro saca Arturia la busca Silva allí va Silva empieza a no tener mucho sentido la línea de 5 de Maipú porque estudiante juega con uno solo de punta los demás arrancan de atrás González llegó el mágico acá le dijo Leyes ahí está ves al ladito de Negri Leyes Mansur siempre Herrera contra Arturia arriba el panadero pelota al costado Talpone pierde entre la marca de Brian Guille va Guille se viene Brian Guille tocando la pelota si se la devuelve al piso justito viene Arturia un pedo corta cagaste importante Petrol y en estos últimos partidos del conjunto Delfino Leo clave el arquero si, si sin lugar a dudas de hecho se ganó la titularidad no viajó para este partido por ejemplo Adrián Peralta todo un referente por la derecha viene Pereira uno de los buenos ingresos en el complemento centro el punto penal y cierra justo Arturia cuando venía por allí Solís le cae a Domingo Domingo se equivocó la entrega recupera Jiménez Jiménez que dejará con Requena Requena con Villarroel y ataca Santelmo lo cortó muy bien Arturia no le fue muy bien la puso Mostaza Merla ganó Argentinos 2 a 0 si no me falla la memoria Sergio habitualmente lateral ¿no Juan Pablo? exacto no creo que la tiró a cualquier parte va saliendo como puede en el fondo el jugador Meritero va al piso Arturia gana bien le queda la pelota León viene está el poste formado Melgrano larga pelota al área saca Fontanini gana bien Fabricio Fontanini surge emerge bien buscándola por afuera de vuelta Arturia giró y va Zambuesa sigue Rubén Zambuesa y siempre lo busca Herrera Herrera por afuera contra la marca de Arturia cierra Arturia gana Arturia empujón de Herrera pelea Arturia busca Herrera la saca Arturia Herrera rebote saque de manos a todos los compañeros a todos los compañeros a cada uno le dice donde se tiene que parar 11 minutos envío para Franco García a la banca el uruguayo pierde con la marca de Arturia sacó el panadero al costado para que salga para Caineli atentivo a espaldas de Moreira y por delante de Levi arriba va tratando de devolver Arturia lo consigue y cabezazo hacia atrás es de Caineli Caineli